Había una vez un santiagueño, había un santiagueño que estaba parado en una esquina. Vienen dos tucumanos y dicen, mira ese santiagueño, vamos, lo carguemos, se burlemos de él. Se paró uno de un costado y el otro del otro costado. Y uno hace con la mano, le dice el santiagueño, ¿qué es eso? Ese es el avión cuando aterriza, boludo, dice, ah, yo no sabía. Y le hace el otro con la mano, así como subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y ese, ¿qué? Esa es la lancha cuando va en el lago, Gil. Ah, dice, le mira la cara a uno y le mira la cara al otro. Entonces empieza con la boca, él, santiagueño. Y le dices a los otros, ¿y eso qué es? Esa es la concha de tu hermana cuando va en bicicleta. Vedo. Adiós. Adiós.